hola qué tal bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal como estáis viendo hoy os voy a enseñar otra versión de este álbum al off story que gustó tanto y ya os digo desde ya que el mismo papel está agotado en todos los sitios y me es imposible de hacerlo igual si queréis que os haga otra versión con otros papeles me lo decís en la cajita de información y o aquí no sé si aquí o aquí bueno ya sabéis dónde me escribís un correo electrónico me dejáis un comentario y os hago uno para vosotros y otra cosa quiero comentar sólo hago envíos en españa si sois de fuera lo siento mucho pero sólo trabajo dentro de españa y sin más rollo vamos a verlo este es para yagoba y sonia y bueno es para celebrar un aniversario de boda he intentado reproducir en la manera de lo que he podido la idea original y bueno vamos a verlo tiene pequeños cambios porque todos mis álbumes de fotos son diferentes ya lo sabéis bueno anillas grandes porque esto va a engordar de tamaño es importante y lacitos y al abrirlo aquí lleva un bolsillo para guardar fotos sueltas un cd lo que queráis en el menú de vuestra boda la invitación lo que os apetezca guardar de vuestra historia de amor lo que queráis esto se abre así y tenemos espacio aquí para fotos y espacio aquí para fotos seguimos pasando y tenemos este bolsillo del que salen este par de tarjetitas por detrás podemos pegarle la fotografía o escribir con boli de gel plateado o boli de gel blanco queda muy chulo y si no pues eso pegar la foto por detrás y listo o por delante o por los dos lados siguiente página pues nada esto se despliega y sin más espacio para foto aquí lo que tenemos es la cascada que le he puesto una gomita entonces se suelta veis así y nada nos caben varias fotos la trasera va en blanco para que peguéis más fotos y aquí tenemos espacio para otra aquí caben pues veis 2 4 6 8 9 esta página baliza dos fotos de 10 por 15 cabrían perfectamente en esta página podríamos meter una foto de 10 por 15 así en vertical o hacer más grande esto está sin pegar para que podáis encajar alguna foto sobre las decoraciones y la de aquí es un rictico le he colgado un char que pone love se encaja girándolo y nada pues se abre es un rictico así para poner foto de él y de ella y foto de ellos dos muy bien las siguientes dos fotos dos fotos dos páginas pues nada de aquí sacamos estas etiquetas que pueden rellenar para apuntar cosas de su historia de amor espacio para fotos esto lo podemos rellenar y aquí tenemos un bolsillo grande con este troquelado tan bonito y he metido pues tarjetitas veis y esta que es muy chula a los bolsillos aparte de tarjetitas con fotos podéis colocar lo que más os guste siguiente esta página esta página es muy bonita me encanta la composición del you and me lo mismo os dije en el otro vídeo pero es que es verdad lo abrimos y tenemos aquí una sola pilla y otra aquí mucha capacidad para rellenarlo de fotos siguientes dos esta también me gusta mucho como ha quedado el tono pizarra con los tonos dorados ha quedado muy chulo aquí pondríamos una foto grandota y aquí en este lado tenemos estos dos desplegables veis se abre así y dos fotitos se abre así y dos fotitos y se abre así y así y más fotos este álbum como veis tiene bastante capacidad para fotos al final del vídeo os digo la capacidad que no las he contado la verdad aquí abrimos el lacito y tenemos la parejita yo colocaría una foto aquí así aquí tenemos el motivo de helada con el pajarito que me parece muy chulo y la última hoja que combina perfectamente con la contratapa pues se abre así veréis mirad se abre así tiene un cierre de imanes se abre así tenemos aquí un espacio aquí va partido y nos caben más fotos y al abrirlo pues más espacio para fotos que de eso se trata y la tapa trasera esto siempre es mejor de atrás adelante por el sistema de encuadernado que tiene la tapa trasera es así lisita pero muy bonita y nada más espero que os haya gustado este vídeo os dejaré por aquí escrito la capacidad de fotos que tiene por aquí o por aquí ya sabéis que no sé para dónde tengo que mover los dedos pero vamos el caso es que ahora mismo os dejo escrito ya lo estáis viendo en pantalla la capacidad de fotos que tiene este álbum sin más que comentaros me despido besucos cucos para todas y todos y hasta el próximo vídeo chao